Hola, soy David Souto. Gracias al método Goringo he aprendido una serie de herramientas muy importantes para hablar en público, como han podido ser los ejercicios de preparación y el feedback que hemos recibido, tanto de las profesoras como de los alumnos en cada sesión. Creo que nos ha dado un poquito más de confianza a la hora de hacerlo. También decir que Marta y Silvia han traído a clase un entusiasmo muy contagioso que es un poco lo que ha hecho que mi pánico escénico se haya convertido en ganas de comunicarme. Así que si tú crees que comunicarte es una cosa importante, súper recomendado este curso y te animo a que lo pruebes.